Radio 3 9, 1, 3, 46, 10, 21 ¡Siglo XXI! No, para merecer esto, solo soy un matador con sentido en el texto Bajo el peso de la ley, la ley del deseo, se corre el telón, ahora viene lo que creo Mujeres al borde de un ataque de nervios, pienso, átame, las sirenas van en serio Suenan tacones lejanos, se alejan los recuerdos, Kika fue mi mejor Kiki, tu peor peli en serio Somos amantes de los prohibidos secretos, esto es la jungla de concreto Donde vive la flor, vive la flor de mi secreto, esto es la jungla de asfalto y tú la mujer objeto Es fácil pecar si tu estilo es impecable, rubia yo no soy de piedra y es tremula tu carne Podría contarte todo sobre mi madre, pero aunque hable con ella, no va a ayudarte nadie La mala educación, ahora no puedes cambiarme, yo soy incorregible, tú eres insaciable Sí, ya lo sé, sé que no vas a volver, se rompieron los lazos y los abrazos también A veces se me olvida la piel que habito, solo sigo el papel que tengo escrito Con Pepi Luz y Bomi, otras chicas del montón, encontré de todo en el laberinto de pasión Pepi Luz y Bomi, otras chicas del montón, encontré de todo en el laberinto de pasión Empezábamos ayer a descubrirlo aquí en siglo XXI, la vuelta después de 10 años que se dice pronto De mucho muchacho, de Olivier, el de 7 notas, 7 colores, después de 10 años sin grabar nada nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!